Pedro Castillo Terrones leyó un discurso, sí, pero lo hizo y nunca dañó el bien jurídico tutelado y nunca se levantó en armas. Entonces, lo que ha dicho y ha hecho Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre fue una proclama de un líder de izquierda ante un congreso que lo atacaba sin cesar, ante una prensa que le... ¿Eso dice Zaffaroni? Zaffaroni también hace referencia. ¿Dice eso Zaffaroni? Zaffaroni hace... No, nunca cosas que no dice. Yo le pido que dice... Ah, usted, o que déme un resumen del planteamiento del maestro Zaffaroni. Eso queremos... El planteamiento del maestro Zaffaroni es que... En flagrante, en relación al término levantó la prerrogativa de antejuicio que alega la defensa que contraviene lo establecido por la Constitución, debemos precisar que no se vulnera de modo alguno la norma constitucional, ya que lo que busca el antejuicio político es justamente levantarle el fuero... Castillo está junto a su abogado Pachas. Vamos a escuchar al abogado de Pedro Castillo. Castillo Terrones no lo pasan a la subcomisión y no lo pasan al congreso y se olvida que fueron cuatro personas que estuvieron ese día y que se abrió el proceso. Pedro Castillo Terrones, Roberto Sánchez, Bessi y Willy Huertas. Y al único que le metieron detención fue a Pedro Castillo Terrones. Y a los otros tres, hasta el día de hoy, no se abierta. Y esos otros tres, que eran ministros, a esos otros tres le hicieron el proceso del antejuicio. Y tal vez así que la señora Leidy Camones lo llama al señor Pedro Castillo, porque él era el que había leído, y le dice, por si acaso en esta comisión, te lo estamos pasando, la subcomisión de acusación, pero usted, Pedro Castillo Terrones, no es imputado, es testigo. Testigo, o sea, Pedro Castillo Terrones es testigo, José Pedro Castillo Terrones es testigo del imputado, José Pedro Castillo Terrones, porque lee el discurso. Y acá vamos a discutir la suerte de Roberto Sánchez, la suerte de Willy Huertas, y la suerte de la congresista Bessi Chávez. Entonces, señor, a ellos sí le hacen el antejuicio, y lo ponen a Pedro Castillo Terrones para hacerle el antejuicio como testigo. Y la congresista Leidy Camones dice así, y quiere en el audio, Pedro Castillo Terrones es testigo porque nos hemos sustraído en la materia, porque ahora, como él es imputado y está sustraído en la materia, ahora es testigo porque tiene que declarar del caso. En rigor, le quieren hacer el antejuicio después que ya lo metieron preso con 18 meses. Pero aquí viene algo fundamental, y el tema es muy simple, señor juez supremo presentes. Acá, el artículo 89, el artículo 89A del Congreso, el artículo 100 y el artículo 99 de la Constitución, hacen la diferencia que para el delito de flagrancia y para el delito clandestino, vale decir, al delito de flagrancia no se aplica el antejuicio, y al delito clandestino sí, en ninguna parte del artículo 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89A del Congreso dice eso. Y esto es importante, señor, porque aquí esta apelación, la 89A, la apelación 256 y 1.022, que dijo que no había nada que defender, que Pedro Castillo Terrones ya estaba echado con la suerte del discurso del 7 de diciembre, pero yo pregunto, ¿acaso se obtuvo los 104 votos que el reglamento pedía para que se declare la vacancia el presidente? Vengo a los videos y solamente se obtuvieron 101 votos, señor. Y ahí está el derecho a la defensa a reclamar que no se hubo para que lo bajen al presidente. Pero eso no importó, porque con 101 votos, pese a que se pedía 104, es la audiencia de apelación del abogado Pachas y de Pedro Castillo frente a la sala de César San Martín, que tiene que decidir entonces si es que Pedro Castillo fue vacado legalmente, lo cual es el argumento que presenta la defensa de Pedro Castillo para intentar revertir el escenario legal en el que Pedro Castillo se encuentra bajo detención en la Diroes. Volvemos. Se le dio detención preliminar. ¿Y quién pide la detención preliminar? La fiscal de la Nación. Formalizaron el proceso y formalizado, le pidió prisión preventiva a la fiscal de la Nación. Yo tengo otro proceso que le han dado prisión preventiva por 36 meses y la fiscal de la Nación no formalizó en el mismo acto y me dijeron que el proceso no estaba judicializado. Por tanto, aquí hay un mismo juez y una misma sala de apelación que ha tenido sentencias contradictorias sobre la detención de Pedro Castillo Terrones con respecto a si su detención fue válida o no fue válida. En rigor, señor, la discusión que yo vengo a plantear aquí y ponerlo en vuestro despacho es muy simple. El artículo 89A del reglamento, el artículo 99 y 100 de la Constitución hacen la diferencia que los delitos de flagrancia. No se aplica el antejuicio político. Yo, mi posición y mi tesis que vengo a señalar de la lectura es lo mismo. Investigado por el delito de rebelión. ¿Quién fue o alguien ha levantado una arma, ha disparado, ha detenido a alguien, ha tomado una institución? La respuesta es que nadie. Pedro Castillo Terrones leyó un discurso, sí, pero lo hizo y nunca dañó el bien jurídico tutelado y nunca se levantó en armas. Entonces, lo que ha dicho y ha hecho Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre fue una proclama de un líder de izquierda ante un congreso que lo atacaba sin cesar, ante una prensa que le ha hecho... ¿Eso dice Zaffaroni? Zaffaroni también hace referencia. ¿Dice eso Zaffaroni? Zaffaroni hace referencia. No, no busca cosas que no dice. Yo le pido que dice... Ah, usted, o que déme un resumen del planteamiento del maestro Zaffaroni. Eso que dice. El planteamiento del maestro Zaffaroni es que no hubo el delito de rebelión en la línea de que la lectura de un discurso estaría representando el delito imposible en la tentativa. ¿Qué más ha dicho? ¿Qué más ha dicho? ¿Algo más elevante en escaso? ¿Cuál más? Hay líderes de izquierda que toman posiciones y que tienen decisiones, pero que estos son meros argumentos que se determinan y no constituyen delito. Eso es lo que hemos dicho. Ese es lo nuclear del amicus que ha presentado el señor doctor Zaffaroni, ¿correcto? En efecto, señor. El hecho... Muy bien. Y que no ha habido antejuicio político, señor. Correcto. Se tiene presente para los efectos del análisis correspondiente. Tiene el uso de la palabra la señora Fiscal Adjunta Suprema, la doctora Silvia Isaac Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. De acuerdo a los fundamentos de agravio planteado por parte de la defensa técnica, al respecto, es menester establecer en primer término que estos fundamentos por los cuales se pretende plantear la presente incidencia ya fueron analizados y finalmente resueltos por su digna sala mediante la resolución que resolvió el recurso de apelación de prisión preventiva número 256 interpuesto por José Pedro Castillo Terrones. Nosotros insistimos en ello. Sin perjuicio de lo antes señalado, corresponde a esta Fiscalía Suprema Penal especializada plantear los siguientes fundamentos respecto a lo recurrido. Respecto al antejuicio que alega la defensa técnica, debemos de señalar que el Congreso de la República emitió la resolución número 002-2022-2023, fecha 12 de diciembre del 2022, mediante la cual resuelve levantar la prerrogativa de antejuicio a Pedro Castillo Terrones, como consecuencia que la conducta ilícita han sido cometidos en flagranz. En relación al término levantó la prerrogativa de antejuicio que alega la defensa que contraviene lo establecido por la Constitución, debemos precisar que no se vulnera de modo alguno la norma constitucional, ya que lo que busca el antejuicio político es justamente levantarle el fuero al funcionario público o la presunta comisión de un delito de función, como ocurrió en el presente caso. En cuanto a la supuesta contradicción al artículo 89 del reglamento del Congreso, al respecto debemos de señalar que dicha reglamentación no está diseñada para su actuación en un delito de flagrancia, situación legal inusitada y excepcional con un peligro concreto de fuga de la gente inmediatamente después de haber perpetrado el ilícito penal, criterio que también es de recibo por parte de su indigna sala, quien al recurso de apelación en su fundamento quinto, numeral 11, señala lo siguiente, ante la evidencia del hecho y el peligro de fuga, permite un trámite acelerado de defensa del ordenamiento constitucional afectado por la conducta delictiva de la investigación. Con relación a la afectación al derecho de defensa, al respecto debemos de señalar que no existió dicha afectación por cuanto nos encontramos en un procedimiento urgente ante la comisión de un delito grave en flagrancia delictiva, por lo que era urgente, además de necesario, la emisión de un pronunciamiento por parte del Congreso, criterio que es de recibo por parte de su indigna sala, toda vez que en el recurso de apelación en su fundamento sexto, numeral 10, señaló lo siguiente, la flagrancia y la urgencia se erigen en criterios o factores jurídicos sólidos para considerar no solo que el derecho de defensa no se afectó, sino que no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaría un procedimiento de acusación constitucional en los términos previstos por el artículo 89 del reglamento del Congreso al no tratarse de un delito clandestino que requeriría de actuaciones de averiguación y desclarecimiento previos a la decisión del Congreso, criterios que válidamente nos permiten establecer que en el presente caso no se ha evidenciado ningún tipo de aceptación al derecho de defensa, más aún si de los actuados se evidencia que el investigado Pedro Castillo Terrones al momento se encontraba en compañía de su abogado defensor, como es público conocimiento, el doctor Aníbal Torres, y con la participación inmediata también del representante del Ministerio Público. Con respecto al pronunciamiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que hace alusión la defensa técnica, debemos de señalar que dice a sentencia extranjera, se trata de una sentencia Balvin de fecha 26 de junio de 1950, la cual no ha sido citada por el juez supremo en el auto que resuelve la cuestión previa recurrida, por lo que no corresponde en este procedimiento incidental el cuestionamiento de una resolución judicial emitida en el marco de otro procedimiento. Respecto al análisis del artículo 89 del reglamento del Congreso, al respecto debemos de señalar que el artículo 89 del reglamento del Congreso no es aplicación directa por cuando no nos encontramos ante un delito clandestino que deba requerir actuaciones de averiguación y esclarecimientos previos a la decisión del Congreso, sino que nos encontramos ante una situación especial de flagrancia delictiva que permitía un trámite acelerado de defensa del ordenamiento constitucional afectado por la conducta delictiva del investigado. Es por ello que en aplicación al artículo 2, numeral 24, literal F, se puso de la Constitución, se puso a disposición al detenido Pedro Castillo ante la autoridad judicial dentro del plazo establecido constitucionalmente. Respecto a la sentencia del caso Fujimori, donde se requiere antejuicio político como cuestión previa al proceso penal. En ese sentido, debemos señalar que el antejuicio en el presente caso sí existió y concluyó con la emisión de la resolución número 002-2022-2023, procedimiento efectuado al amparo de la norma constitucional y emitido por la situación de flagrancia delictiva del caso. Por estas consideraciones, este Ministerio Público solicita muy respetuosamente a vuestra Sala Suprema que se confirme la resolución que mide en grado. Muy bien. La señorita abogada delegada de la Procuraduría General...